Se trata de la presentación en sociedad del interbloque que hemos conformado y que llevará el nombre de Néstor Kirchner en homenaje a nuestro recientemente fallecido expresidente de la Nación Argentina. En realidad entendemos este interbloque que va a estar constituido por el Frente para la Victoria y la Justicia Social representado por el Consejo de la Oranga y el bloque justicialista conformado por el Consejal Gabriel Molina y por quienes habla Cristina Sosa. ¿Por qué surge esta necesidad de conformar un interbloque? Por la necesidad de plantear la diferencia de la enmarcación en los proyectos. Nosotros estamos en el proyecto original, estamos en el partido justicialista, dentro del partido justicialista, acompañando un proyecto original para el que la gente nos votó con coherencia en actitudes y en acción. Este es el proyecto que nos representa, un proyecto nacional y provincial con positivas y profundas transformaciones sociales. A este proyecto es el que vamos a seguir acompañando porque entendemos que en lo que resta de la gestión y al futuro es lo que le va a permitir a la ciudad de Paraná plantear líneas de acción articuladas y vinculadas con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, actualmente conducido por Cristina Fernández de Kirchner y por Sergio Uribarri. Este es el proyecto nacional, popular, democrático y federal en el cual nos hemos enmarcado, vamos a seguir enmarcados y en realidad aquellos que piensen que este proyecto conforma parte de la deformación trágica del peronismo, tendrán que seguir caminando, transitando y acordando consensos y criterios con Eduardo Dualde en la Nación y con Augusto Alassino en la provincia.